Hola, metaleros y metaleras del mundo. Bienvenidos a Metal Remains Podcast, su fuente semanal de noticias, reviews, impresiones y experiencias relacionadas al mundo del metal. Yo soy Carlos y me acompaña mi compañero Manuel Paredes. ¿Cómo estás, Meme? Muy bien, Carlos. Aquí estamos siempre transmitiendo como todos los domingos. Espero que hayan tenido todos una buena semana. ¿Para ti cómo ha sido esta semana? Bastante ocupada, pero todo bien. Nada de qué quejarme. Pues yo muy contento y ya lo vamos a hablar un poco más adelante de por qué. Así que si quieres comenzamos con las noticias. Bien, comenzamos con las noticias y vamos a hablar un poco acerca de la banda francesa Gojira. Ellos tienen o tuvieron una campaña que se llama Operación Amazonia en la cual recaudaron 320 mil dólares. Les explicamos de qué se trata. El 31 de marzo del 2021, Gojira lanzó una campaña llamada Operación Amazonia con el objetivo de recaudar fondos para poder construir 15 casas o centros de salud en el territorio guaraní-caiowa, esto en el Amazonas. Estas casas serán llamadas healing houses o casas de recuperación o de sanación y estarán provistas con medicamentos para el beneficio de las poblaciones indígenas de esas localidades. Gojira aportó de su propio bolsillo 5 mil dólares para arrancar con el proyecto y lanzaron esta campaña para pedir donaciones a sus fans y a otros músicos y bandas para poder construir entre 10 a 15 de estas casas de salud para los indígenas de la zona. A través de Instagram, la banda anunció esta semana que para ese momento habían reunido 320 mil dólares y agradecieron a todos los fans y bandas que apoyaron la causa. Entre las bandas y músicos que hicieron donaciones altruistas mencionaron a Metallica, Slash, Lamb of God, Korn, Sepultura, Soulfly, Slayer, Heemoth, Alicia, Alicia White Gloos, Leftons, Mastodon, Carcass, entre otras. Así es que ¿qué te parece esta iniciativa, Ameme? Pues está además decir que muy bien. Yo creo yo que bandas como Gojira dan ejemplo de que no se valen solo de... nos hemos inspirado en esta ambientación amazónica para nuestro disco, así que vamos a explotar esa imagen y el lucro será nuestro. Ellos pues saben que han tocado temas y que han tocado el interés de muchas personas alrededor del mundo y creo yo que gracias a esto pues ellos han tenido mucho éxito con ese disco y qué buena manera de reintegrar a la comunidad local, en este caso de la Amazonia. Algo que es muy importante, la salud, algo que muchos damos por sentado ya que aquí vamos al hospital a cualquier lugar y nos atienden. Hay personas que no tienen acceso a esto, que viven en comunidades muy remotas y que a lo mejor hay una persona que tiene cierto conocimiento médico pero no tienen el equipo o no tienen las condiciones de salud y de limpieza necesarias para realizar la atención que muchos niños, que muchos adultos mayores, etcétera, necesitan. Así que muy bien este trabajo y esta labor la verdad es que están tratando de generar conciencia sobre la importancia no sólo de conservar el Amazonas sino también a las poblaciones indígenas que viven ahí y es una campaña pues bastante importante, creo que muy sensible y creo que todos deberíamos de alegrarnos y tratar de involucrarnos de alguna manera, de la manera que podamos en campañas así, no que sean del beneficio para todos. Sí, porque a veces uno piensa, bueno yo no voy a dar 350 mil dólares, no los tengo y si los tuviera seguro que no los daría, pero puedes dar un dólar y a lo mejor ese un dólar que te quedaba en la cuenta después de haber sacado lo que ibas a sacar, a ti no te va a hacer falta, pero pensarás que es poca ayuda, pero a estas personas todo suma y sea esta caridad, sea cualquier otra, cualquier ayuda, sea grande o sea pequeña, siempre va a llegar a sumar bastante para todos. Sí, todo suma, todo se va agregando en pro de una buena causa y con esto pues pasamos a la siguiente nota, es acerca del concierto virtual para recaudar fondos para la fundación Dio Cancer Fund. El cumpleaños del fallecido Ronnie James Dio es 10 de julio, es la fecha que ha sido elegida para un concierto virtual que tiene por objetivo recaudar fondos para la fundación Dio Cancer Fund, que fue cofundada por Wendy Dio, quien fuera o es la viuda de Ronnie James Dio, después que el mismo sucumbiera en mayo del 2010 por cáncer en el estómago. El objetivo de la fundación es apoyar la investigación de prevención del cáncer, crear conciencia y educar al público con el enfoque de que la detección temprana y la prevención salvan vidas. Entre los artistas que participarán en el evento se encuentran Tommy Iommi, Rob Halford, Carmen Apis, Vinnie Apis, Michael Angelo Batio, Joe Belladonna, Chuck Billy, Lita Ford, Tim Reaper Owens, Woody Sarso, Dizzy Hale, James Lomenzo, Tenacious D y muchos más quienes se encargarán de tocar en vivo canciones clásicas del repertorio de Dio, así es que hay que estar pendientes. Los precios de los boletos oscilan entre 20 dólares, la entrada o el acceso al evento virtual hasta 250 dólares, donde se incluyen un montón de cosas, de artículos de colección, memorabilia, etcétera. Así es que, ¿qué te parece esta nota? Pues muy bien, siguiendo con lo anterior, este tipo de cosas y movimientos, es sumar la ayuda de todos y pues en la memoria de Dio, que es una persona, fue una persona muy importante y muy influyente en nuestro ámbito, también pues se ve que no somos inmortales y que a todos nos va a llegar de una manera u otra y que si vamos, que el universo no lo permita, pero si nos viésemos en esa situación, qué bueno contar con el apoyo de una fundación que se encargue de ayudarnos de alguna manera. A veces pues es inevitable el final, pero llegar a él de una manera humana y con más facilidades, pues se agradece. Sí, la verdad es que es una tarea importante y el cáncer es algo que tal vez no nos ha tocado personalmente, pero creo que todos conocemos a alguien, algún amigo o algún familiar que ha tenido este tipo de enfermedades y es algo que es bien serio, bien crítico y este tipo de organizaciones pues ayudan un poco a disminuir pues el dolor o la pérdida de seres queridos en la manera de lo posible, ¿no? O llevar los costes también de la velación, del sepelio, todas estas cosas son factores que mucha gente no toma en cuenta, pero que pues pesan y en cualquier parte del mundo, seas rico, seas pobre, es un gasto que no se tiene previsto, así que pues bueno, muy bien apoyar a esto. Y otra persona que estamos viendo que personaje del ámbito del metal, bueno, estaba viendo que Bruce Dickinson estuvo un problema hace unos años, le removieron parte de la lengua y qué complicado, ¿no? Para él que es vocalista recibir ese tipo de tratamientos. Otro músico muy famoso que está por tener un procedimiento similar es Tom Hunting, baterista de Exodus, y eso nos lleva a la siguiente nota que es Tom Hunting, quien anunció que a principios de este año 2021 fuera diagnosticado con cáncer estomacal, ha estado siendo sometido a tratamientos para disminuir su cáncer. Y esta semana Exodus anunció que como parte de su tratamiento será sometido a una operación de gastrectomía completa, que es la remoción integral del estómago. El señor Hunting ha declarado que el tratamiento de momento va funcionando y que la masa cancerígena en su estómago se ha disminuido un 50% y ha recuperado parte del peso perdido durante el tratamiento. El baterista es positivo y espera que para cuando termine este tratamiento el cáncer será una cosa del pasado y con una pronta recuperación espera volver a turear por el mundo con su banda Exodus. Así que pues nuestras buenas vibras para el señor Hunting que se mejore y lo decimos con él, pero para todas las personas que sufren de este mal que acecha la humanidad, pues también esperamos que tengan una pronta y completa recuperación. Así es, esperamos que todo salga bien, que la operación salga bien y pueda recuperar para que pueda volver a las labores de baterista con Exodus. Sí, otro de los integrantes de Exodus que también ha dado rondas esta semana es el señor Gary Holt, quien es guitarrista de Exodus y ha sido guitarrista de Slayer. Ahora mismo no sé si sigue formando parte de la alineación, pues Slayer entiendo yo que ya no iba a tocar, ¿no? Ah, ya se retiraron. Él ha manifestado en numerosos medios que ha tomado la decisión de dejar de beber alcohol. En una reciente entrevista para el podcast Backstage de Devil in Metal, Holt indicó que el peor de su comportamiento emergió durante la pandemia y ha decidido hacer algo al respecto. Y cito, siempre disfruté de hacerlo hasta dentro de esta pandemia. De pronto me había convertido en un ebrio gruñón. Como muchas personas en el mundo, estaba sentado en casa bebiendo solo, dejé de valorar la calidad de la bebida y enfocarme en lo que tuviese el mayor contenido de alcohol posible. Y bueno, esto es algo que acecha o agobia a muchos metaleros. Hablando de estereotipos que podamos tener, se nos cataloga como personas que no tenemos un control a la hora de beber. Y eso es cierto en muchos casos. Yo sé que los festivales están plagados de ebrios, tanto dentro como fuera. Algunos que ni siquiera consiguen entrar a los festivales. Y ya no se diga tantos músicos que han tenido problemas de alcoholismo. James Hetfield, por ejemplo, que viene y va de rehabilitación frecuentemente. Y pues es por el estilo de vida que se tiene. Bastante sin control. Y creo yo que es bueno dar el ejemplo y pronunciarse. Porque, quieras o no, muchos de los metaleros más jóvenes, que son más impresionables, ven a estas personas como modelos a seguir. Y tanto como para un comportamiento destructivo o autodestructivo, también puede ser un modelo a seguir para corregir su vida y volver a retomar el control sobre tus asuntos. Yo no estoy en contra de beber para nada. Pues me considero que está en la decisión de cada quien. Pero sí es verdad que no hay que tener ese descontrol, que no se pierda las facultades. Porque eso afecta en lo personal, en lo familiar, incluso en el ámbito profesional. A la hora de tocar, no se va a tocar igual si estás hasta arriba borracho, ¿no? Sí, la verdad es que aquí creo que suceden dos cosas. Uno es que durante la pandemia, por el hecho de que no se podía ir a ningún lado, no había actividades, no había recreación, muchísima gente se inclinó por tratar de, no sé, de divagar la mente con el alcohol. Creo que muchos, muchos abusaron al punto de llegar a tocar fondo. Eso tiene que ver, por un lado, con este aspecto que menciona Gary Hall, de que lo peor de su comportamiento surgió sobre la pandemia. Porque, pues, estar en tu casa sentado sin poder salir, sin, en este caso, él que es músico, sin estar tocando con una banda, sin estar corriendo por el mundo, pues ahí cuando no hay nada que hacer, la mente empieza a jugarte en contra, ¿no? Y si a esto le sumas el alcohol, pensamientos negativos van a empezar a fluir y pueden pasar cosas. Y lo otro es que también creo que hay cierta edad en la que uno llega a comprender que hay cosas que ya no las puede seguir haciendo como las hizo en su juventud. Tu cuerpo ya no reacciona igual cuando tienes, ¿qué? 45, 50 años, que cómo reaccionaba cuando tenía 20. Cuando tenías 20 años te podías depelar tres noches seguidas y no pasaba nada, no resentía tu cuerpo nada. Ahora, por ejemplo, en mi casa yo me desvelo una noche y paso como tres días que quiero dormir. ¿En recuperación? En recuperación. Y a mí me ha, últimamente me ha estado sucediendo también con el alcohol, de que ya no siento la necesidad, por ejemplo, de tomarlo en cantidades grandes, sino que conformo con cerveza o uno o dos tragos. Siento que mi cuerpo ya no tiene la capacidad de manejar cantidades más grandes. Creo que es una muy buena decisión la de Gary Hall. Creo que se ha puesto a pensar en su familia, se ha puesto a pensar en él mismo, obviamente. Se ha puesto a pensar en la banda y en los fans que, pues, quieras o no, él tiene la responsabilidad de dar un buen show, de mantenerse a la altura, de mantener el desempeño al nivel en el que lo tienes que mantener, que es bastante alto y, pues, es una muy buena decisión. Sí, no es broma. Yo, pasando los 35 años, me empezaron a llegar un montón de temas. Por ejemplo, yo siesta nunca había hecho. No soy de dormir de día. Es más, me pone de mal humor y todo, pero he necesitado hacerlo este año porque, pues, no sé, siento yo que ya he llegado a otra etapa en mi vida y ya no aguanto lo mismo. Ya no se diga pegar las desveladas que teníamos antes cuando era mucho más joven y cuando estábamos en la banda. Algo que se me viene a la mente que estuve hablando el otro día con mi esposa es que los metaleros tenemos la imagen de ser personas extremas y que nos vamos de fiesta extremamente, ¿no? Y beber, a beber todo lo que se pueda beber, comer todo lo que se pueda comer también. La glotonería creo yo que es uno de los excesos que también se disfrutan mucho en este ámbito. Pero, por lo general, los conciertos terminan antes de medianoche. No sé si en dónde tú estás así, pero aquí en España comienzan ocho, nueve y terminan siempre antes de medianoche. Es raro que haya una banda, a lo mejor si tocaron dos bandas grandes, te fuiste a ver un Iron Maiden y Halloween y terminó a la una por ahí. Pero luego de eso va toda la gente a su casa, borracha, a dormir. Cuando en el mundo más mainstream de música pop, música reggaetón, bailable, etc., a las doce de la noche van para afuera. Entonces, ves la fila de metaleros que van a su casa ya cansados y buscando la cama y los otros recién bañados, listos para la fiesta y hasta que amanezca, ¿no? Entonces, creo yo que un poco encontrado. Me hizo mucha gracia ese ejemplo porque parecerá que somos personas muy intensas, pero luego terminamos estando en la casa antes que otros, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el ritual es más o menos así. Aquí también vas al concierto, no importa si es dos o seis bandas las que vas a ver, generalmente el evento termina a la medianoche. Cuando termina, generalmente te da hambre, pasas comprando un hack o algo para el camino y llegas a tu casa y te duermes. Entonces, no es como amanecer hasta el siguiente día. Aquí es el kebab, que vas a donde venden comida turca o por así y a comer eso, no sé, alguna hamburguesa, alguna cosa así. Pero bueno, para todos los metaleros que... Sí, bueno, aquí también hay pizza y esas cosas. Para todos los metaleros que saliendo de los conciertos ya tienen los niveles de energía un poco bajos y los quieren subir, Apocalíptica lanza su propia marca de café. La reconocida banda finlandesa de metal sinfónico anuncia que como parte de las celebraciones por el lanzamiento de su más reciente álbum, Chelo, que es un juego de palabras entre el instrumento cello y la célula O, está lanzando una marca de café en asociación con la empresa finlandesa Helsingrin Kavlipamittium, una cosa así. La variedad de café elegida por la banda es una mezcla de granos de arábica y robusta con un sabor a chocolate oscuro, regaliz y almendra tostada. Los miembros de la banda manifiestan que eligieron esta mezcla pues les pareció bastante oscura. Un paquete de 250 gramos cuesta 11.95 de euro y se envía a todo el mundo. Así que para los fans del café, fans de Apocalíptica, pues tienen su propia mezcla. Sí, a mí me gusta mucho el café. Yo no puedo comenzar mi día sin una taza de café. Te vas a pedir este de Apocalíptica para comenzar el día de manera sinfónica. Vamos a ver si está disponible por este lado del mundo. Yo estuve leyendo la página de los brewers, ¿cómo es esto? De los que los hacen, ¿no? Ellos envían a todas partes del mundo. Son una empresa pequeña y dicen que no les importa que a lo mejor puedan haber costes adicionales de envío, pero que ellos se encargarán de que lo reciba todos los fans, todas las personas que estén interesadas. Así que muchas pilas ahí. Continuando con las noticias, Iron Maiden ha publicado en su canal oficial de YouTube un video de 34 segundos en el que Bruce Dickinson hace una invitación para el Belshazzar's Feast. El 15 de julio, así llueva o brille el cielo o infierno, hombre o bestia, estáis invitados al Belshazzar's Feast. Pero tu mamá no puede venir. Así que lo siento, mamá, no vas a poder asistir. Vamos a ver un poquito el video. El 15 de julio, regla o brille el cielo o infierno, hombre o bestia, estás invitado a la fecha de Belshazzar's Feast. Pero tu mamá no puede venir. Y esas son las palabras del señor Dickinson. Esto vamos, ya la banda, pues creo que como parte de su estrategia viral, pues estamos llegando al día 15, que es esta semana que viene. Se anunciará lo que sea que esto es. Muchas personas especulan que a lo mejor es una presentación en directo de la banda, ya que están en un teatro, un teatro muy bonito. No logré identificar realmente cuál era, ya que en ningún momento le hacen alusión, pero seguro que es un teatro. Y no me extrañaría que sea un teatro en París, porque el estudio de grabación, en donde ellos han estado grabando los últimos tres discos, está ubicado ahí. Se sabe que el productor de los dos discos anteriores también está, y las familias de los miembros de la banda han estado publicando en sus redes sociales también imágenes desde ahí. Así que todo apunta a que han finalizado los trabajos y que están listos para anunciar al mundo su próximo disco, que entiendo yo es el número 17, después de haber sacado The Book of Souls en 2015. Así que, ¿cómo están los ánimos para una nueva producción de Iron Maiden, Carlos? Bueno, siempre que hay un disco nuevo, hay gira y eso genera expectativas positivas. Así que vamos a estar pendientes. Yo estuve en la gira del Book of Souls cuando pasaron por aquí. Me pareció súper bien que el show de Maiden sigue siendo de primer nivel. A pesar de la edad que tienen, se nota que pues toman medidas para cuidarse y mantener el desempeño, no el estándar. Así que vamos a seguir pendientes. Pues muy bien, el día 15 vemos qué es lo que nos trae. Luego de esto, continuando, Hellfest sold out en horas. El macro festival programado para el 17 al 26 de junio de 2022 ha agotado todas las entradas de cuatro días en menos de una hora. Los pases de un día seguían estando disponibles al momento que yo escribí el script, pero veo yo que en la página ya está completo, ya está completamente vendido. Así que todo el que quería ir al Hellfest, si no tiene entradas, pues se lo va a perder porque no hay manera de conseguirlas, salvo reventas y tal. Al menos en la página oficial ya mencionan que ya está todo completamente sold out. Así que será un éxito este festival definitivamente. A mí me hubiera gustado poder asistir, pero ya lo haremos en otras fechas. Sí, la verdad es que la gente, el público está sediento de festivales y de ver bandas en vivo. Y prueba de ello es que semejante envergadura de festival de una semana se ha vendido en una hora. Sí, yo creo que todos estamos dispuestos a lo que sea por volver a la vida de los conciertos y uno de los festivales que se ha anunciado esta semana aquí en España es el Resurrection Fest que se celebra en Galicia, España y con un cartel bastante grande también, muchas bandas muy buenas para junio del próximo año. Es a finales de junio, principios de julio. Así que la temporada de conciertos acá en España va un poco más lenta, pero se nota que para el próximo año ya habrá retomado mucha forma. Por mi parte, yo estoy siguiendo con la siguiente noticia, es que ya estaban a la venta las entradas para Bullhead City. Este festival que traerá de vuelta a las masas a la Tierra Santa de Bakken este septiembre abrió a la venta de boletos este viernes a las 10 de la mañana para los poseedores de entradas para el Bakken 2022. La organización tomó la oportunidad para informar que aún no son finales las medidas de seguridad frente al COVID-19, pero que todo apunta a que los participantes deberán estar probados y vacunados para cuando lleguen. Y se espera que no haya necesidad de utilizar mascarillas en espacios abiertos, que es principalmente lo que conforma el festival. Algunas de las bandas participantes son Blind Guardian, Doro, Hamilton y Burning Witches el jueves. Nightwish, Rage, Slope el viernes. Powerwolf, Beyond the Block, Eminence y Ginger el sábado para cerrar el festival. Así que yo por mi parte estoy muy contento porque me estuve listo a las 10 de la mañana antes que se agotaran los billetes y pude obtener unas entradas. De hecho, les tengo acá una pequeña descripción gráfica del proceso de compra para quien le pueda interesar. Tuvimos que hacer una especie de fila virtual las personas que lo queríamos comprar y rápidamente yo considero que me metí en un segundo desde las 10 y ya habían casi 300 personas antes que yo. Así que con un poco de paciencia logré obtener mis entradas y ahora estoy planeando el viaje para traerles contenido a este canal sobre este festival. Estaré llegando antes de que comience para poder entrevistar personas que estén ahí. Si alguno de los espectadores van a estar y quieren ser entrevistados, pueden contactarnos a través de las redes sociales para poder gestionar esto. Y estoy, por lo tanto, pues completamente satisfecho. Yo que me esperaba ir a algún concierto local para retomar la vida de los conciertos en vivo, pues será en un festival internacional que a mi juicio lo han armado muy bien. Ya al final las bandas me gustan más incluso que muchas de las que van a estar en el propio backend. Con esto de ir a ver a Slipknot y a Limp Bizkit no estaba muy del todo emocionado, pero bueno, creo yo que promete y que a pesar de que es un evento que se ha lanzado así en el último minuto, vamos a poder traerles buenas noticias de ahí. Bueno, felicidades, Meme, porque lograste conseguir entrada y pues vas a ir a disfrutar el festival. Vamos a estar pendientes de tus transmisiones del evento. Sí, aún no hemos decidido, bueno, ya lo vamos a hablar, cómo lo vamos a promover. Yo pues tengo la idea de demostrar todo el proceso desde que se va hasta que se llega al lugar y cómo se convive en el sitio, porque creo que muchos fans que se animan o no se animan a irse solos a un concierto de este tipo, pues les puede servir. Así que con esto continuamos con la siguiente noticia, y es que la banda proveniente de Orlando, Florida, Trivium, ha lanzado esta semana un film corto como videoclip para su nuevo sencillo In the Court of the Dragon, el cual fue producido durante el confinamiento como una manera de la banda de expresarse en maneras que no pueden hacerlo usualmente debido a los compromisos que suelen tener. Esto se refiere a que tuvieron mucho tiempo para planearlo, pero de hecho la canción es una canción que no está incluida en ninguna producción. Trivium sacó en 2020 su disco más reciente y no pudo promoverlo debido a la pandemia, lo sacaron en abril de 2020, y esta canción pues nació de este encierro que tenían, y está inspirada en una historia corta de terror de Robert Chambers, que a su vez fue inspiración para Howard Phillips Lovecraft, este escritor que ha sido fuente de inspiración para muchos músicos metaleros por su mitología muy oscura. El video en sí es un film corto que está dirigido por Ryan McFall, quien ha trabajado con otras bandas como Mastodon, y tiene un montón de participaciones en videos de música, este señor. Es un video, ¿tú lo has podido observar, Carlos? Sí, es un video bien profesional, muy bien trabajado, bastante interesante. Se disfruta mucho este video. Sí, la canción está muy bien también para los fans de Trivium, para fans del death metal o trash metal con toques así un poquito de metalcore, creo que les puede gustar, y pues esperamos que esto sea el inicio de un nuevo trabajo. Qué pena que tanto ellos como muchas bandas que lanzaron música el año pasado no van a poder promoverla como normalmente se hace, así que seguro que habrán discos sobre otros discos que no fueron tocados en vivo. A mí siempre me llaman la atención estas canciones de discos que a lo mejor las bandas están en un disco pero nunca las tocan. El otro día estaba escuchando de algunas canciones que Pantera nunca tocó en vivo, entonces un poco raro porque yo pienso que muchas canciones son creadas para ser tocadas en vivo, pensando en la reacción del público, la participación del público, etc. Y hay otras que por lo general los intros o interludios entre canciones pasan a ser canciones de relleno. Pues esta canción no pertenece a ningún disco y ya veremos si resulta ser la semilla que trae otro. Sí, lo pueden incluir en una producción futura. Bueno, continuando con las noticias, fans firman petición para liberar al guitarrista. Sav Caruso se ha hecho famoso por haber sido arrestado por la policía local debido a encontrarse tocando guitarra en su propiedad en ropa interior. El guitarrista residente de Adelaide, del sur de Australia, afirma practicar este instrumento desde hace 20 años y durante estos meses del confinamiento el señor se dedicó a tocar para sus vecinos en su casa. Pues entonces llegó un momento en el que la policía decidió interrumpir estas presentaciones y se lo ha llevado. El tema es que no hay ninguna restricción legalmente que permita hacer esto porque está en plena luz del día, en un espacio exterior. En principio, alegan que no hay bases para justificar este arresto. Entonces hay un grupo de personas que ha lanzado una petición en el sitio web de peticiones change.org y ya alcanzaron y superaron la meta que habían previsto tener que eran las 1.500 firmas. Ahora, después de tener estas 1.500 firmas, se están apuntando a llegar a 2.500 porque se espera tener una compensación para esta persona y para evitar que este tipo de actividades que se pueden considerar abuso policial o agresión policial no sigan sucediendo. En este caso, pues, creo yo que es debatible. También el descanso de los vecinos tiene que ser tomado en cuenta, pero yo considero que muchos vecinos pondrán la música a tope y si es de día a la policía no le importa. En este caso, rock and roll también tendría que ser visto de la misma manera, ¿no? Sí, hay que poner en perspectiva cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, en el área donde esta persona vive, ¿qué tan cerca está una casa de la otra? Porque entiendo que son casas, no son apartamentos. ¿Hay suficiente? Bueno, vamos que en Australia más obras son terrenos y es posible que las casas tengan una distancia bastante grande entre una y otra, eso no lo sabemos. Si alguien se quejó de ruido y por eso llegó la policía, es algo que se asume, pero no lo sabemos con certeza. Entonces, la verdad es que es un dato bastante interesante este incidente. Sí, así que si quieren apoyar esta petición, estará ahí en la descripción del video. Y pasando a otra semana, que esta es la noticia absurda de la semana, ya muchas personas creo yo que se dieron cuenta de esto, no sé si tú lo has oído, pero ya me contarás. Y es que Madre en Nueva Zelanda nombra Metallica, Slayer y Pantera a sus hijos. David Farrier es un periodista y director del documental Dark Tourist de Netflix que trata sobre sitios macabros que se han convertido en destinos turísticos para mentes retorcidas como las nuestras. Como parte de la investigación para el documental, Farrier conoció a una mujer que permanecía en el anonimato, pero le indicó que los nombres de sus hijos eran Metallica, Slayer y Pantera. Metallica, de 11 años, incluso lleva el segundo nombre en Justice for All, en honor al cuarto álbum de la banda californiana. Intrigado por la premisa, pero sospechando que se trataba de una broma, Farrier decidió contactar al registro general local. Jeff Montgomery, el representante del registro de Nueva Zelanda, le confirmó que no tienen ninguna restricción referida a nombrar a bebés en honor a nombres de bandas o de álbumes. Siempre y cuando el nombre no incluya palabras ofensivas o que no tenga ningún tipo de rango oficial. Entonces, tenemos en pantalla un extracto, una imagen que ha publicado este señor, el productor del documental, en su página web, en donde aparece el certificado de nacimiento de esta persona que se llama Pantera. La mujer añadió que no es fácil criar a tres de las bandas más pesadas. Así que tenemos eso, que en todas partes del mundo puede haber cosas como esta, ¿no? La verdad es que es una noticia que no sabía nada de esto y es bastante curiosa. Y, bueno, la ley del nombre yo creo que tiene que existir, ¿no? Porque a la mamá le puede parecer muy gracioso y todo, pero los hijos cuando crezcan o mientras estén en la escuela, no sé qué les va a parecer a ellos tener esos nombres. Pues ya han obtenido notoriedad, por lo menos con eso. Ya si se quieren meter al ámbito de la música, tienen por lo menos eso ganado, ¿no? Cuando los está regañando, ¿cómo les dirías? ¡Metálica! ¡Cállate! ¡Slayer! ¡Estate quieto! ¡Pantera! ¡No saltes! ¡Slayer, José! Si fuera latina, ¿no? Sí, la verdad es que está chistosa esta noticia, Manuel. Bueno, y con eso terminamos las noticias de esta semana. Pasamos a nuestra siguiente sección de lanzamientos, Out This Week. Primero queremos hablar de tres discos de los cuales habíamos comentado algo la semana pasada. Estos son lanzamientos que están disponibles desde ayer, tanto en Spotify como para comprar en su tienda de discos local. El primero de los discos de los cuales vamos a hablar es Night Crown, se llama la banda, y el disco se llama Handafard. ¿Has podido escuchar este disco, Carlos? Sí, sí, la verdad es que me gustó bastante esta banda y este disco. Me parece que es una mezcla bastante efectiva, interesante, entre black metal y podría ser algo así como death metal melódico. Mantiene pues la característica, forma de hacer música de una banda de black metal, y cuando hacen los cambios a cosas un poco más melódicas, le da pues a mi gusto, a mi parecer, le da brillantez, le da fluidez y hace que el disco sea mucho más disfrutable. Sí, tiene momentos muy progresivos, muy intensos, pero bastante intensos, y tiene una mezcla bastante moderna, cosa que yo no suelo asociar a bandas que fusionan estos géneros. Se siente un sonido más de una banda como, estábamos hablando de Trivium, tiene un sonido tipo de este estilo, pero tocando género que es death metal progresivo, death metal melódico con black metal, incluso tiene un par de voces claras, ¿no? en la grabación, me parece haber escuchado, y así que a fans de este género es un disco nuevecito que pueden escuchar y que está disponible para todos. El siguiente de los discos de los cuales vamos a hablar es Synthetic Era de Cambrium. ¿Has escuchado este disco, Carlos? Este no lo he escuchado. Pues mira, este es un disco que tiene una fusión bastante rara. A simple vista es como un disco más o menos de metal sinfónico, pero tiene muchos sintetizadores que evocan música electrónica. Hay una banda que a ti te gusta, que yo sé que te gusta, que se llama Amarance, que tiene más o menos este sonido, que es un sonido tipo de metal gótico, se podría decir, pero futurista, o con este tema tecnológico. Creo yo que está bastante interesante, es muy diferente a lo que suelo escuchar, así que se me hizo un poco largo porque tiene una hora de duración, con diez minutos casi. Se me hizo un poco largo, pero a fans del género seguro que lo van a disfrutar. Es una banda que ya tiene algunos años, creo que están desde el 2010, según lo que vi. Este era su cuarto disco, según recuerdo. Así que pues también es algo que pueden escuchar. Y el último de los lanzamientos de esta semana, de los cuales vamos a hablar, porque lo escuchamos y eso es el disco de Mayhem, Atavistic Black Distorter Comando. Es un EP que tiene dos lados, pues pensando en el formato análogo, ¿no? Cuenta con tres canciones originales nuevas de Mayhem, que son puramente black metal, y cuatro covers de bandas de punk, incluyendo Dead Kennedys, Ramones, Discharge y Rudimentary Penny. A esta última banda no la he escuchado, pero sí las demás. Incluso he visto en vivo a Dead Kennedys, acompañando a un amigo que es muy fan. Nunca había estado en un concierto de punk, pero es muy interesante, muy diferente la dinámica. Y el disco en general, pues es muy extraño, porque no concuerda la primera parte con la segunda parte, no tienen nada que ver. Es más, yo al estarlo escuchando, estaba con mi hijo que estaba paseando en la bici y pensé que se había cambiado de disco, porque incluso el sonido de la producción es muy diferente, la afinación es diferente. A veces cuando bandas de este tipo hacen covers, como que adoptan la canción en su estilo musical. Y creo yo que eso queda mucho mejor, porque le da una nueva vida, o le influye una nueva vida en el disco, en la canción a la cual están haciendo cover. Pero en este caso fue simplemente tocámosla como es y choca bastante. No entiendo yo el propósito de estos señores de lanzar esto así. Evidentemente es música que ha influido en ellos y por lo tanto quieren hacerle tributo, pero pues será muy del gusto de los fans de Mayhem. Sí, yo no he escuchado el EP completo, pero lo que he escuchado, que es la parte de los temas originales, me ha parecido, me ha gustado. Generalmente yo con el black metal tengo una relación un poco extraña, porque... Amor-odio. Sí, porque generalmente hay... Cuando escucho un disco de black metal, llego a sentir hasta un poco de... Como de desesperación de la monoteidad de los discos. Es raro que escuche un disco de black metal completo, porque llego a un punto donde siento... Como no hay variedad, lo siento, lo llego a sentir demasiado monótono. No me sucede con todas las bandas, pero... Hay muchas, muchas bandas que me dan esta sensación de que todo es muy monótono. Quizás el hecho de que este es un EP y es más corto, eso ha influido en que mi reacción sea más tolerante, incluso me parece interesante y me ha gustado. No sé, tal vez la edad, no sé decirte, pero sí, me ha gustado. La verdad es que sí, me ha gustado. Sí, yo pensaba cuando, bueno, al ver los lanzamientos, no vi nada que me llamara la atención, pero escuchando todas las canciones que estaban disponibles, estos tres discos me despertaron el interés y pues, tan pronto fue la medianoche, es lo que hago ahora los viernes. A la medianoche ya se pueden escuchar, pues me escucho algunas canciones antes de dormir, luego durante el día lo demás, para tener al menos estas primeras impresiones. Esto no es para nada un review ni nada por el estilo, porque pues el disco es necesario consumirlo más veces y para que te pueda poderlo absorber y poderlo comprender y tal, pero estas primeras impresiones creo yo que son valiosas y que a muchas personas les puede animar a escuchar estos discos. Así que con esto dicho pasamos a nuestra siguiente sección que serán los lanzamientos para la próxima semana. Los new releases que comienzan el día 15 con bandas como Spasm, Necrogod, Big City el día 16. Yo he podido escuchar algunas de las canciones que saldrán este día porque han sido adelantadas por el publicador, por la compañía discográfica y hay tres que sé que me llaman mucho la atención y son los que te estaba comentando un poco antes de que comenzara el show. Las bandas son Ophidian 1, Space Chaser y Wizard Throne. Esas son tres bandas que yo nunca había oído y que voy a intentar hacerles un pequeño análisis como el que hicimos ahora la próxima semana. Ophidian 1 es una banda de metal técnico, es muy pesado, es muy brutal, es algo que necesitas tener unos buenos audífonos para que lo comprenda bien porque rápido se va a saturar cualquier otro sistema de sonido porque tiene una mezcla que está bastante comprimida y que no cabe en el espectro auditivo. Es bastante pesado. Eso es Ophidian. Luego el Wizard Throne es una banda que me recuerda mucho a otra que se llama Balsagot. ¿La has escuchado? ¿Balsagot? Balsagot no. Es un death metal pero también con muchos rasgos de black metal en cuanto a la voz pero tienen muchos sintetizadores que simulan trompetas o que simulan orquestas, orquestras, orquestas, y es bastante interesante. Ese es el siguiente disco que vamos a hablar. Y luego Space Chaser es una banda de thrash metal. Estos sí ya tienen bastante más seguimiento. De hecho sacaron un video esta semana que lo vamos a poder ver también. y que son digamos releases de los cuales vamos a hablar la próxima semana cuando estén disponibles. También está Powerwolf y también había otro Paradise Lost que son bandas que son muy reconocidas para los fans. Yo por ejemplo Powerwolf no soy muy fan. Lo voy a escuchar. Vamos a escuchar todo lo que esté disponible para poder hablar al respecto. Vamos a estar degustando estos discos. Sí. Y esos son los lanzamientos de la próxima semana. Y con esto pasamos a nuestra siguiente sección que es la recomendación de la semana. Así que cuéntanos Carlos, ¿qué nos tienes esta semana como recomendación? Bueno, para esta semana yo les recomiendo a la banda Blood Incantation y su segunda producción que se llama Hidden History of the Human Race. Fue lanzada al mercado en noviembre 22 del 2019. Blood Incantation son una banda de death metal de Denver, Colorado. Y este disco es una religión, una pieza de colección para los amantes del death metal. Es un disco exquisito que lo tienen que escuchar. Su temática es así como entre los aliens, UFOs, civilizaciones que vienen de fuera del planeta Tierra. Su temática es un disco que lo tienen que escuchar. Es curioso y una de las canciones dura alrededor de 18 minutos. Entonces es algo bastante curioso, bastante interesante. Y lo tienen que escuchar, es un disco que vale la pena oírlo porque es buenísimo. Sí, yo lo he escuchado también y doy fe de que es bastante particular. Tienen un sonido muy único y un talento que está de más decirlo, que son muy talentosos, es una música muy técnicamente avanzada y que será muy del gusto de las personas que escuchen cosas así. Así que esa es la recomendación de la semana de Carlos. Por mi parte, mi recomendación de la semana es un disco muy querido para mí. Es un álbum que escuché hace muchos años, que tiene muchos más años de haber salido. Por mi parte, mi recomendación de la semana es de una banda que a mí me gusta mucho y es un disco que escuché hace algún tiempo y que es bastante viejito, de la banda Demolition Hammer. Es el disco Tortured Existence. Es un disco que salió en 1990 y que es trash, bastante rápido, bastante violento, con unas melodías que a mí me parecen crudas, pero muy efectivas y tiene una mezcla que a lo mejor le vendría bien un remaster. Por ahí en Spotify parece que hay una versión remasterizada, pero a mi parecer suena igual. No tiene un trabajo muy exhaustivo. La mezcla es pesada y se siente un poco anticuada, pero la estructura musical de las canciones para mí es un deleite. No sé si tú conoces este disco. Sí, esa banda es... digamos que es una banda de culto dentro de los círculos del trash metal de Demolition Hammer. Ha inspirado muchísimas bandas actuales. Yo considero que pasan un poquito desapercibidos. No tienen el crédito que merecerían, a mi juicio, porque es una banda que, a pesar de que este disco salió en los años 90, considero yo que es muy influencial para bandas como Warbringer. Tiene un sonido que está llegando algo así en ese entonces. Así que lo recomiendo mucho y lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Y con esto llegamos al final de nuestro show. Espero que les haya gustado. Nosotros, por nuestra parte, pues nos la hemos pasado muy bien. Sí, claro que sí. Siempre disfrutamos esta tertulia. Así que, pues la próxima semana también estaremos publicando el domingo. Muchas gracias por vernos y por compartirnos en redes sociales. Las personas que nos siguen en Instagram, en Facebook, en YouTube. No olviden dar a las notificaciones porque así se enteran cuando subimos, no solo nuestro podcast semanal, sino los reviews que estaremos publicando semanalmente. Ya estamos próximos a poner más. Y pues eso es todo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no olviden suscribirse, denle clic a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que haya material nuevo disponible de parte nuestra. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.